Estamos trabajando muy intensamente, ahorita contamos con más de 300 vacantes de diversas empresas. Tenemos ya contacto con varias empresas que van a estar solicitando vacantes, eso va a incrementar el número de vacantes que vamos a tener. Seguimos mandando a las personas a una entrevista de las empresas de las cuales estamos manejando, que ya suma un buen de empresas de las cuales estamos manejando las vacantes que ahorita tenemos.